Poder sentirme así es una maravilla. O sea, yo me esperaba otra cosa. Pero no, no, no. Ha sido estupendo. Te lo digo en serio. Me veía fenomenal. Por fin llega a España el revolucionario producto que está arrasando en todo el mundo. Sin sacrificios, sin ningún riesgo para la salud. Es el fabuloso Reduform. Sus efectos son tan espectaculares que al principio cuesta quererlo. Yo no me lo podía creer tampoco. Sinceramente no. Es una cosa que pruebas porque has probado tantas cosas que ya no sabes qué hacer. Pero yo lo pude comprobar por mí misma. Mi horario es horroroso. Me voy muy prontito de casa, llego muy tarde y no tengo tiempo ni para mi familia ni para mí. Entonces, pues buscaba algo así, que es muy rápido, que es muy cómodo y muy sencillo. Me preguntaba cómo es posible que con ese mineral y esa crema y poniéndote un cinturón 10 minutos al día sea capaz de lograr estos resultados. Pero es que he podido comprobarlo por mí misma. Reduform es un avance científico realmente eficaz que todas las personas que lo usan se sorprenden de la rapidez de los resultados. Por eso este programa es diferente a todos los que hayan podido ver hasta el momento. No hemos pagado modelos, actores o presentadores. Todos son personas reales con resultados reales. Y lo mejor de todo, que es que no he tenido que cambiar nada en mi vida, ni hábitos ni nada. La verdad es que si sé que esto es tan fácil, lo que se ha hecho hace muchos años. Lo que estás descubriendo es el cinturón de compresión más efectivo del mundo. Se trata de Reduform. Un innovador cinturón que te producirá una increíble sensación con solo ponértelo unos minutos. Basta con llevarlo dos veces al día durante 10 minutos y comprobar sus sorprendentes resultados. Se trata de la más avanzada tecnología que se conoce hasta el momento. Reduform incorpora un mineral natural cerámico de última generación. Sus partículas rojas se activan al entrar en contacto con el cuerpo y actúan directamente sobre la piel, dándole un aspecto mucho más liso y disimulando las imperfecciones. Observen cómo este fantástico mineral se encuentra adherido a la tela. Asociado con la crema, su alta conductividad térmica hace aumentar la temperatura de la zona abdominal. Este calor acelera el flujo de la sangre y la actividad de nuestro metabolismo. En tan solo 10 minutos provoca una cadena de reacciones que consiguen un efecto sorprendente en su piel. Y lo que es mejor, al quitarse el cinturón, su efecto continúa durante más de 3 horas. De esta manera se sentirá mucho más relajado. Su piel recibirá un agradable masaje mientras usted hace su vida normal. Ve la tele, lee, trabaja en la oficina o simplemente se relaja. Me lo pongo por las mañanas, mientras me afeito, mientras me aseo y cuando termino, cuando ya estoy listo, pues entonces me lo quito. No notas nada, ni tienes calor, no notas absolutamente nada, es muy cómodo. La verdad es que como si no llevara nada puesto. 10 minutos no es nada. Francamente se te pasa volando. Yo, por ejemplo, a mí me gusta utilizarlo cuando hago las faenales de la casa. Yo lo pongo, estoy barriendo, estoy limpiando, estoy planchando, no me doy cuenta ni de que lo tengo puesto. Cuando pasan los 10 minutos me lo quito y es genial. Las personas que están viendo no son actores, ni modelos, ni presentadores a los que hayamos pagado. Son personas como usted que ya han probado los espectaculares resultados de Redoform y que han accedido a contarnos su experiencia. Entre ellas hay mujeres que se sienten tan atractivas como siempre. Hombres de todas las edades a los que les gusta cuidarse. Profesionales del deporte y amas de casa. Gente de todas las edades y complexiones que gracias a Redoform han conseguido sentirse genial. Estoy encantada con los resultados. Me veo estupenda y se lo recomiendo a todo el mundo. De verdad es una maravilla. Mi abdomen está tonificado y mi piel mucho más firme y suave. Redoform se ha probado clínicamente en dos universidades internacionales. Y presten atención. Les explicaremos los pasos que han de seguir para obtener estos increíbles resultados con tan solo 10 minutos. En primer lugar debe aplicar la crema de efecto térmico. Luego colocarse el cinturón. Y después contraer el abdomen de pie durante dos minutos. El mineral cerámico comenzará a actuar aumentando unos pocos grados la temperatura. Y se iniciará el proceso térmico que ayuda a eliminar los pequeños defectos de la piel y que le proporcionará un agradable masaje. Seguidamente mantenga el cinturón puesto durante 8 minutos más mientras realiza sus actividades cotidianas. Pasados los 10 minutos podrá quitárselo. La reacción en cadena seguirá actuando hasta pasadas 3 horas. Usted ni se dará cuenta. Irá notando un agradable masaje mientras hace su vida normal. Redoform le ayudará de forma progresiva sin obligarle a cambiar su forma de vida. Si usted es de los que practica deporte mientras utiliza el cinturón, multiplicará por 5 sus efectos. Gracias a la reacción en cadena que produce, no hará falta que lleve el cinturón mientras hace ejercicio. Una vez ha usado 10 minutos Redoform, podrá elegir el momento del día que prefiera para hacer ejercicio. Los resultados serán todavía más espectaculares. Yo cuando descubrí Redoform, la verdad que fue de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Porque te levantas con otro ánimo, te sientes muy bien y estás genial. Yo he sido un atleta profesional y te puedo asegurar que Redoform es estupendo. Redoform es la guina del pastel que te va a ayudar a dar ese impulso y verte muy bien. Pero, ¿en qué consiste este producto que ayuda a mejorar su piel de forma tan visible? La respuesta se encuentra en este mineral cerámico de última generación. Sus partículas rojas distribuidas a lo largo del cinturón se activan al entrar en contacto con el cuerpo y actúan directamente sobre la epidermis, produciendo un agradable masaje y activando la circulación de la zona. Fabricado con un innovador tejido, comprime el abdomen dándole un aspecto más sexy. Usted ni siquiera notará que lo lleva puesto. Pero sus efectos se harán sentir de manera evidente. Cuando tuve la cesárea de mi segundo embarazo, la piel, aparte de quedarse más irregular, mi vientre quedó muy frácido. Incluso pensé en la cirugía. Pero cuando descubrí Redoform, entonces empecé a notar cómo mejoraba la piel y reafirmaba la zona. Te llena de entusiasmo ver cómo lo que estás utilizando realmente funciona. Redoform, el producto que tantos éxitos está obteniendo a nivel mundial, ya está en España. Desde este momento, este innovador producto puede ser suyo. Redoform cuenta con tallas elásticas que se adaptan a todos los contornos. Llame por teléfono e indíquenos su talla de camiseta, pantalón o vestido y le enviaremos el que necesita. Junto a este innovador cinturón, recibirá una crema de efecto térmico para 30 días de uso y un vídeo explicativo con todo lo que debes saber para seguir paso a paso los consejos de Redoform. El vídeo incluye ejercicios sobre cómo contraer el abdomen para activar el efecto térmico que le provocará un masaje muy agradable en su piel. Además, recibirá en su domicilio la completa guía Redoform, donde encontrará todo tipo de consejos sobre recetas de dieta mediterránea y ejercicios físicos que le ayudarán de una forma aún más rápida y eficaz. Sepa que cuenta con un plazo de devolución de 15 días. Si no obtiene los resultados prometidos, le devolvemos su dinero. ¿A qué espera para hacer su pedido en el número que aparece en pantalla? Recuerde que se trata de una oferta limitada. Decidí utilizar Redoform porque me lo recomendó una amiga. Cuando lo pruebo, sinceramente, quedo encantada, quedo maravillada, porque estoy haciendo mi vida normal y me veo muy bien. Redoform, la verdad, que para mí ha sido una maravilla. Me gusta esta sensación. Los testimonios que están viendo pertenecen a personas reales. Ellos son los primeros que han probado en España este revolucionario producto que está arrasando en todo el mundo. Todos accedieron encantados a compartir su experiencia cuando les contactamos. Ninguno ha cobrado nada por hacerlo. No son actores, ni modelos, ni presentadores. Son personas como usted que decidieron seguir los consejos de Redoform. Algunos optaron por continuar haciendo su vida normal. Otros decidieron combinarlo con dieta y ejercicio. Algunos se lo dejaron puesto debajo de la ropa. Pero la mayoría prefirieron seguir paso a paso el consejo de utilizarlo 10 minutos al día. La decisión está en sus manos. Puede mantener su estilo de vida habitual o multiplicar por 5 los resultados haciendo ejercicio. Tan solo tiene que llamar al número que ve en pantalla y en pocos días tendrá en su casa el revolucionario Redoform. Y solo por el increíble precio que aparece en pantalla. Adquiera ya su Redoform. Miles de personas en todo el mundo han probado ya sus increíbles resultados y lo recomiendan a sus amigos y familiares. Basta con llamar al número que ve en pantalla. Usted decide cómo usarlo. No lo piense más. Haga su pedido ahora y empiece a utilizar el producto más avanzado del mercado. Era la boda de mi hermana y para mí era muy importante. Hacía tiempo que no veía a bastantes miembros de la familia y quería verme ese día estupenda. Así que desde que conocí la existencia de este producto me dije para adelante. ¡Qué maravilla! Yo quería sentirme bien, a gusto conmigo misma. Y a mí esto anímicamente me ha venido estupendamente. Yo es que quería probarlo. Cuando llegué a mi casa con Redoform, mi marido y mis hijos me decían que dónde iba con esas cosas tan modernas. Pero bueno, yo he seguido utilizándolo todos los días, 10 minutos y poquito a poquito lo he conseguido. Ha sido increíble. Me he sentido muy bien. Puedo hacer un montón de cosas y me siento genial. Me siento muy bien. Siento esa felicidad de pensar que estoy estupenda y encontrarme a gusto conmigo misma. Estoy encantada. Me gusta cómo me veo y cómo me siento. Las personas que están viendo no son actores, ni modelos, ni presentadores a los que hayamos pagado. Son personas como usted que ya han probado los espectaculares resultados de Redoform y que han accedido a contarnos su experiencia. Entre ellas, hay mujeres que se sienten tan atractivas como siempre. Hombres de todas las edades a los que les gusta cuidarse. Profesionales del deporte y amas de casa. Gente de todas las edades y complexiones que gracias a Redoform han conseguido sentirse genial. Bueno, la sensación era de dar saltos de alegría casi. Es que no te lo puedes ni creer. O sea, es una sensación de alegría, de felicidad. Es una maravilla. Marque ahora mismo el número que aparece en pantalla y llévese ya su Redoform. Por este increíble precio recibirá todo esto. Ya conoce los testimonios de las primeras personas que lo han probado en nuestro país. Usted puede ser uno de ellos. No lo piense más. Redoform cuenta con tallas elásticas adaptables a todos los contornos. Junto al revolucionario cinturón de minerales cerámicos recibirá una crema de efecto térmico para 30 días de uso y un vídeo donde le informaremos de cómo seguir estos sencillos consejos paso a paso. Le explicaremos cómo son los ejercicios que permiten activar el efecto térmico que masajea su abdomen y mejora el aspecto de su piel. Además recibirá la completa guía de Redoform. Un manual que le ayudará a sentirse mejor de una forma aún más rápida y eficaz. Y todo por el increíble precio que aparece en pantalla. Los efectos han sido increíbles. Y lo mejor de todo, y es que me he tenido que cambiar nada en mi vida, ni hábitos, ni nada. Ahora Redoform puede ser suyo por el increíble precio que aparece en pantalla. Se trata de una oferta única y limitada que no puede dejar pasar. No lo piense más. Llame ahora mismo y recibirá por este increíble precio el producto que está arrasando en todo el mundo. Sepa que cuenta con un plazo de devolución de 15 días. Si no obtiene los resultados deseados, le devolvemos su dinero. No importa cuál sea su peso o estatura, Redoform cuenta con tallas elásticas de cinturón que se ajustan a todos los tamaños. ¿A qué espera para hacer su pedido en el número que aparece en pantalla? Recuerde que se trata de una oferta limitada. Coja el teléfono y llame ahora. Coja el teléfono de 15 días. Co police. Co